Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Si bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Colombianas, pura de diez camarada Channel, Prada Mami, me prendes, me mamas Si tú quieres, te pongo jipeta y casa Pieles, verdes Esta loquera me encanta Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Si bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Tú, mi muñequita de Ferrafter Quítame la de coco Mami, yo te toco Quítame la de coco Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco Mami, yo te toco Quítame la de coco Mami, yo te toco ¡Gracias!